¡Oh! Me vamos con la leche Estamos activos Bueno, vamos a hacer una salida de sábado Vamos a ir para Monte Vamos con el bichito pequeño Que cada día me gusta más Un poquito de calor Nada que no se aguante Creo que hace como 30 grados Pero no está tan picante como otras veces Llenamos el tanquecito Y a darle lo más Además de que me encanta lo que anda esta moto Aprovecho los días de calor Para usarla en vez de la BMW Porque claramente la BMW calienta una banda Y básicamente te cocinás Entonces es como que En veranito se aprovecha más Una moto de baja cilindrada Que no te cocine Que igual anda, que es una belleza Me encanta Era otro día soleado Y el bichito lo notó Era otro día soleado Y todo el hormigón lo notó Se me pegan las canciones de mis hijas Cuando escuchan y ven los bichiquits Ahí está Juancito con el MT Con el MT Furioso Metánico con el SBR Caquito nuevo Todo el show Es lo que está bueno Que aprovecho también para comentarlo Y que podamos Quizá debatirme un poquito En los comentarios Es que En la medida que uno va despacio Se empieza a relajar Es como que vas tan Sobrado Tan cómodo Y eso es algo que veo mucho también Cuando voy en el auto Que claro Vos vas en el auto Que encima vas con una comodidad extra Por lo tanto Más propenso todavía A dispersarse y traerse Y de repente Que vas un 100 100 km por hora Que como que Vas medio ahí En el low motion Y me ha pasado muchísimo De yo ir quizá Un poquito más rápido Y ver un auto que va 100 Y la persona va totalmente distraída Va mirando Para nada misma Va tomando mate Va charlando No, no está absolutamente para nada Atenta a su entorno Me ha pasado de venir más rápido Como te digo Acercarme O sea, desde atrás Y quedarme ahí Viste, hacer luces Probablemente que si de noche se ven Pero hacerle luces de día Y ver que la persona Jamás mira por el espejo Al punto que Tienes que pasarlo por otro lado Porque no te va a ver Una distracción absoluta Todo lo contrario Cuando uno va un poquito más rápido Va con la cabeza Funcionando más rápido también Va más atento Va más despierto Prestando más atención Por eso en un punto Yo creo que cuando uno va un poquito más Alegre Termina favoreciendo la seguridad Porque Sin hacer maniobras extremas Uno Necesariamente tiene que ir un poquito más Más activo Dieguito Con su Z400 También picante Es el Z400 Que subía algunas Aceleraditas GEDRA con el MT650 Un escapecito Un poco quilombero Vamos a meterlo un poquito de ritmo Ritmo y sabor Ritmo Pasión Y sentimiento Ritmo 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 Me han movado Ritmo 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 ¡Gracias! ¡Qué hermosa que está! ¡Oh! ¡Mira cuando lo pasé! ¡Oh! ¡Oh! Muy rara esta moto, para cubrir un poquito, no se si la cubierta que esta ya media cuadradita Ah, acá había que esperar a un chico más, pero Amy hizo una sacudida un poco fea Z400 versus R1 para todos ustedes Ah, joda obviamente, fuimos a buscar otro chico acá Y seguimos Ahí apareció el Rama con el F3, que faltaba y estamos ¡Mapalito! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En la laguna Sanguchito de Bobondiola completo Una fiesta Pegamos la vuelta, seguramente vayamos para Para el cruce Echeverry Y a seguir pisteando un poco más Por suerte se nubló un poquito Así no pega tanto el sol Como suena La gente que te da el paso a la rotonda Justo lo que hablábamos el otro día por Instagram Ellos tienen el paso Porque son los que están circulando por la misma Dale, probá la ABS Probá la ABS acá en las piedritas Por eso Mirá como me cagaron, se me transformó la moto Se me fue un cilindro Le presté la motita a mi primo Para que se divierta un rato Y así le descarbonizo un poco La 400 esta Que anda con problemas de muñeca Capaz que ustedes no sabían Y no tiene mucha Acá, no lo tiene muy aceitado Acá, no lo tiene mucho Acá, no lo tiene mucho No, no lo tiene mucho No, no lo tiene mucho Che, el escape no aguantó Mirá Casi se pierde, mirá Bueno, nos corrió la lluvia Venimos un ratito a la IPF Acá del cruce Echeverry Cayeron un par de gotas media picantes Y dijimos arranquemos un poquete La vamos a matar mal No sé si llueve mucho o por la velocidad Pero está Está un poquito compliquete Uy, boludo Uy, boludo Uy, boludo Estamos frío Me tiene que sacar la voz pro porque se me va a hacer mierda Uy, boludo Uy, la puta que lo parió Mirá como llueve No te puedo creerlo que no es lloviendo hermano Mirá, ahí va Tuki Tengo que tapar la cámara porque Tengo puesto el Media Mod Que no es impermeable Ya tendría que haber sacado La concha de la madre Bueno, vamos culminando entonces la salida Espero que les haya gustado Les hayan entretenido con el video Hablo de gorditos montaños que salió hoy Pero bueno No quería dejar de aprovechar la oportunidad Para mostrarles un poquito la salida Espero que les haya gustado Os hayan divertido Y nos vemos próximamente en un nuevo video Adiós Yo creo que cuando llueve La gente por algún motivo No muy claro No muy... ¿Qué hace este boludo? Están cerrados Bueno, decía que Yo creo que cuando llueve La gente por algún motivo Se boludiza Y en realidad Ocurren accidentes No porque La lluvia en descauce algún problema O el asfalto mojado O el asfalto mojado Sino porque la gente está boludizada Bueno, no tengo estadística de esto, no Probablemente no sea así Pero tengo esa sensación Es como que de repente Todos... ¡LLUEVE! ¡Pack! Chip Modo lluvia La volvemos todos medio boludos Hacemos cagada Como que... No sé... En vez de Tener una precaución Que hay que tener Pero seguir Vamos conduciendo De una forma Natural Por así decirlo Todo se transforma En algo menos raro